Ya no por la expulsión ni nada de eso que pasó hace así, más que nada porque desde el día que llegué aquí todo el cariño que me dieron en estos tres años fueron increíbles, fueron los mejores años de mi vida deportiva, entonces no había manera de que se nos viera estos meses atrás, estos años atrás, cada seis meses lo que te digo, salíamos de este estadio, jodidos, otra vez empezando de cero, para seis meses y hoy por fin llega el premio, todos sufrimos mucho, jugadores, afición, cuerpo técnico, todos mismos sufrimos mucho y... Lo de hoy no hay palabras, no hay... ¿Quieres seguir en América, Álvaro?